Carlos, oye Eta, ¿tú conoces la chivería de Yaguate? ¿La quién? La chivería de Yaguate. No, no cuéntame. Mira, la chivería de Yaguate es un lugar turístico de gran... de un espacio de esparcimiento en Yaguate San Cristóbal. Por eso se llama la chivería de Yaguate. Sí. Es una especie de restaurante, espacio abierto donde la gente puede ir a disfrutar en gran magnitud en familia, llevan música, hay artistas, hay de todo. Entonces, yo conversé con el dueño de la chivería de Yaguate y él relata la historia de cómo inició eso en plena pandemia. Ellos criaban tilapia, tenían estanque de criar tilapia y chivo para suplir a otros restaurantes, tú sabes, y vender, vender a gran escala. Cuando llega la pandemia, que cierra todo, esa producción de chivo y de tilapia, se ve casi a punto de perderse. Pero no hay una cosa más brillante que una gente cuando se le prende el bombillito a aquel. ¿Se recuerda? Cuando llegó la energía por primera vez, que chipearon de la... Ah, pero mira, se le prendió el bombillito al dueño de Yaguate y pusieron un restaurante para que esa producción de tilapia y de chivo, pues no se pierdan. Pues no había quien vendérsela. Señores, y han creado un lugar turístico que reciben el 5% de los turísticos que vienen a la República Dominicana pasa por la chivería de Yaguate. Todos los domingos eso es fiesta, y no fiesta y mañana gallo, no, fiesta y chivo. Y tilapia, pescado. Yo le voy a presentar la declaración del dueño de Yaguate para que luego entonces nosotros, lo voy a invitar, yo patrocinio, yo pago. Vamos a Yaguate a comer chivo y tilapia de la buena. Vean esa entrevista que le hicimos al dueño de la chivería de Yaguate y luego me cuentan. No, yo le contaré luego que vaya, que coma, entonces hablamos. Fíjense, pero una breve introducción. Nosotros comenzamos un proyecto en contra de todos los vaticinios porque fue post-pandemia y tenían una producción de chivo y de tilapia, pero que resulta que al caerse prácticamente toda la comercialización por producto de la pandemia, que era una catástrofe no solamente nacional, sino mundial. Entonces tuvimos que reinventarnos para poder sobrevivir en esa situación. Ya teníamos cierta cantidad de empleados, la producción de chivo iba en aumento, la producción de tilapia iba en aumento, teníamos la asesoría del Codo Pesca y nos iba bastante bien. Al llegar la pandemia, ahí tuvimos que entonces buscar qué íbamos a hacer con toda esa producción que teníamos y entonces decidimos poner un restaurante para poder vender lo que estábamos produciendo y no se nos quedara, vamos a decir, sin salir de ella, sin venderla. Entonces ahí pasó lo contrario, ya no vendíamos la carne, sino la producción de los platos que vendíamos o vendemos en ese restaurante. Ya comenzamos con cinco empleados, ya nosotros somos el mayor empleador que tiene el municipio de Yaguate, San Cristóbal, más de 100. 84 están en la TSS, más los adicionales, más los jóvenes, para que no dejen sus estudios, sábado y domingo. Y también tenemos un personal que trabaja, que no son empleados nosotros, pero si lo sumamos todos, tenemos más de 100 empleados. Ahora mismo estamos por encima de cualquier empresa privada y directo. Bueno, cálculale por cuatro, ¿entiendes? Lo digo con mucho orgullo y mucha satisfacción. La chivería de Yaguate es el mayor empleador que tiene en estos momentos el municipio de Yaguate. Y entonces, no solamente, tenemos también la parte social, porque nosotros apadrinamos algunos liceos y damos las certificaciones a los estudiantes meritorios. Ese día van con sus padres, su director de la escuela, su profesora, como un incentivo al estudio, un incentivo a que los demás estudiantes también hagan. Anteriormente nosotros mandábamos a los estudiantes a Infotec, ahora Infotec nos envía a los profesores allá. Claro, un aporte social que estamos, bueno, nos han reconocido el pueblo de Yaguate, hemos recibido reconocimiento incluso de la alcaldía, estamos muy contentos, el personal está muy contento. Yo te digo, nosotros recibimos un promedio de 2.500 personas semanales. El Día de la Madre nosotros recibimos 1.527 personas. No creo que todos los restauradores de República Dominicana puedan dar el lujo de recibir más de 1.000 personas todos los domingos como lo hacemos nosotros. Correcto. Mira, antes que contestarte esa pregunta muy atinada, nosotros estamos recibiendo un 5% aproximadamente de turistas internacionales, un 10% de personas dominicanas que viven en Estados Unidos, en otro país, pero que visitan la chivería. Y prácticamente de toda la latitud de la República Dominicana, un turismo interno activo. Y aprovecho primero para mandarle una felicitación al Ministro de Turismo por haber llegado a 10 millones de turistas en República Dominicana, que fue además de un récord, es un hito, algo histórico, pero además fue el primer país que abrió al mundo al turismo después de la pandemia. Y aprovecho ahora tu canal y tu excelente programa para hacerle una invitación, formar un llamado al Ministro de Turismo, porque si somos un empleador que tiene yaguate, que tenemos más de 100 empleados, que movemos la economía popular de esos pueblos, que evitamos que jóvenes vayan a engrosar los cinturones de miseria, de los cinturones de las grandes ciudades. Entonces, hoy en día nosotros tenemos una satisfacción grandísima por todo ese logro. Por eso creemos que el Ministro de Turismo debe visitar estos proyectos, máximos, que ahora San Cristóbal fue declarada provincia ecoturística con la ley ya promulgada, la 4023. O sea que están todas las condiciones para que el Ministro visite un proyecto ecoturístico de la cantidad y la condición, un proyecto familiar, un proyecto de sanidad. Tenemos claro, nosotros tenemos nuestras... Allá no se permite juca, allá no se permite fumadera, allá no se permite nada de eso, allá no se permite... Entonces, un ambiente sano, familiar, donde el 15% que uno visita son niños. Entonces, Ministro, Ministro de Turismo, le hacemos un llamado formal para que visite estos proyectos que son los que mueven realmente la economía de los pueblos y con mano de obra dominicana. Pues, como pudieron escuchar claras las explicaciones de cómo inicia este negocio y todo el éxito en el que se ha convertido en la provincia de San Cristóbal. ¡La chivería de Yaguate! Allá nos vamos con todo mi grupo, todo el equipo del cazador. Allá va Justino, Carlos, el profesor, Medina, La Mella, mi esposa, Scarle, Tuva, Erika, Cucú, todo. Allá nos veremos en la chivería de Yaguate, un chivito con señores. Y tengan presente el chivito con Chen Chen de San Juan. Usted lo encuentra ahí, en la chivería de Yaguate. Eso es lo que quería compartir con ustedes, siempre tratando de llevarle contenido educativo y de calidad. No la perversidad y la locura esa, la euforia que hay en las redes. La gente que tiene que acudir al morbo y la vaina esa para ganarse un like. A mí no me vea, a mí no me dé like, a mí no me comparta. No, no me interesa eso. Lo que sí me interesa es que usted se eduque para que mañana podamos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos en una mejor sociedad. Hasta una próxima entrega y a su salud. ¡Suscríbete!